Vamos a tratar perversión y psicopatía desde un punto particular que es cuando se une la perversión con la psicopatía o como dice Marietán cuando se suman la psicopatía con la perversión. Yo voy a hacer primero una introducción muy general, luego le vamos a dar la palabra al doctor Marietán y finalmente, y les pedimos especialmente a todos los que estén escuchando, que formulen claramente sus preguntas porque le vamos a dar hoy especial predominancia a contestarles todas las dudas que sea posible que nosotros podamos hacer, al menos yo. Bien, una breve introducción acerca de, en función del título de hoy, de lo que es perversión y de lo que no es perversión psicopática. Hay una primera distinción que tenemos que hacer que se refiere a lo que es el desviado sexual o a las desviaciones sexuales del delincuente sexual. Es decir, existen perturbaciones y desviaciones sexuales que no son necesariamente delictivas, es decir, no son punibles por la ley. Así, por ejemplo, un sadomasoquista en el ámbito privado, con códigos compartidos con su pertener, en el ámbito propio de ellos, sin ocasionar ningún daño a un tercero, es algo de instancia privada, es una perversión, pero no punible. Así, del mismo modo, un exhibicionista es una perversión, es una parafilia que puede generalmente, así sucede, con menores sobre todo, convertirse en un delito. Es decir, que no todas las parafilias son actos delictivos ni al revés, pero son parafilias todas, ¿sí? En este sentido, también corresponde que hacer alguna aclaración a modo de introducción en este tema, que cuando hablamos de parafilias, tenemos que hacer una distinción fundamental entre lo que son las parafilias genuinas, vamos a ponerle ese nombre siguiendo al maestro Juan Carlos Romi, y de lo que son las parafilias secundarias, es decir, aquellas que el propio autor citado las denomina no genuinas. Las parafilias genuinas son aquellas que responden a una estructura de personalidad psicopática. En cambio, las sintomáticas son secundarias a otros trastornos psiquiátricos, es decir, que son alteraciones, son disfunciones sexuales, pero que no son parafilias en sentido estricto. Por ejemplo, así tenemos hechos de perturbaciones sexuales cometidos por psicóticos, por personas con demencia, intoxicados, también se las ha descrito en episodios maníacos, en algunas clases de convulsiones. El estudio de la personalidad es por esto fundamental, tanto en el campo clínico como en el campo pericial, distinguir si detrás de ese hecho de trastorno sexual hay una personalidad de tipo psicopática u otro trastorno psiquiátrico que no responde a la psicopatía. Así hay personalidades que también son más propensas, según algunos estudios, a cometer algunos hechos de esta naturaleza que no son parafilias en el sentido estricto o genuinas, como las he denominado recién, y que, por ejemplo, se pueden dar en las personalidades llamadas límite, que es un concepto por demás, por demás, y ya vamos a hablar de eso, por demás confuso, pero tomando algunas características en algunos actos de impulsividad y de reacciones explosivas pueden cometer estos delitos, que no responden a una estructuración perversa de la personalidad, sino de que son producto de lo que la patología de base marca en ese momento. También muchos autores han marcado que los neuróticos obsesivos tienen mayor facilidad para cometer o llegar a hechos de perturbación sexual. Es decir, que esta distinción hay que tenerla sumamente clara. Entonces, una vez que tenemos distinguido lo que es genuino de sintomático, es lo mismo que decir psicopático que no psicopático, o sintomático o secundario. Nosotros consideramos a la psicopatía, como ya muchísimas veces lo hemos dicho en este capítulo, y remito al capítulo de psicopatía, que están todas las grabaciones para recordar estos conceptos. Pero, por supuesto, siempre manejándonos con el descriptor de rasgos psicopáticos, vuelvo a repetir, tanto en la clínica como en lo pericial, es decir, distinguiendo rasgos sumamente claros, que simplemente los voy a enumerar, como la satisfacción de las necesidades especiales, todo el grupo de rasgos comprendido bajo lo que se denomina cosificación, y el tercer gran grupo de los actos psicopáticos graves, que este día de hoy nos vamos a referir, sobre todo al doctor Marietán, y por último escuchar todas sus preguntas. Sabemos que la perversión, y ya lo sabemos todos, tiene que ver, ¿no es cierto?, con una elección especial, patológica, un trastorno, que tiene que ver con elección, entre comillas, de objeto, con el cual se va a satisfacer el perverso, o bien con un modo de satisfacción. Respecto al modo de satisfacción y al objeto, hay decenas y decenas de terminologías que terminan todas con filia, y que pueden remitirse a muchos autores, vuelvo a nombrar al maestro Romi, si quieren, está un artículo sumamente interesante en la revista Atmeón, que se llama Clasificación de las Paraspirias, donde podrán ver lo más insólito respecto a este tipo de cosas, respecto al objeto de elección, es algo que hoy en día, en estos días particularmente, ha estado en el tapete de toda la sociedad, que es la pedofilia y la pederastía, haciendo simplemente una rápida aclaración que la pedofilia no necesariamente es delictiva, sino que tiene que ver con la atracción erótica o sexual hacia menores de edad, con distintos nombres, según sean niñitos de menos de 5 años, niñitos prepúberes o púberes o adolescentes, no nos importa en este momento, pero si queda en el ámbito privado, no es considerado aún delito, si es una parafilia, si es una parafilia no delictiva, si así cuando a través de las redes se utiliza esta atracción para fines comerciales y se incurre en lo que es la pornografía a través de las redes y el abuso a menores, porque se está cosificando a los mismos para utilizarlos con fines comerciales. Hechas estas simples aclaraciones, ¿no es cierto?, que la pedofilia es la atracción sexual, y que si bien la pedofilia es una atracción sexual, va aumentando esa fantasía erótica por los menores. Y estos perversos tienen grandes posibilidades de llegar a cometer pedrastia, es decir, de realmente abusar al menor de edad, cualquiera sea la forma. Quería citar, pero por razones de tiempo no nos va a dar hoy, esto creo que es una charla que da para muchísimo tiempo más, pero ha habido sentencias terroríficas, ¿no es cierto?, como felatios provocados por un mayor de edad con un niño, y que, bueno, este juez muy conocido, que llegó a estar en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes Internacionales de Justicia, llegó a decir que no era un abuso sexual porque estaba a oscuras y el niño no podía percibir claramente de qué se trataba. Es decir, horrores como estos, si bien no con tamaña gravedad, pero vemos en menor grado que suceden, ¿sí? Entonces, en cualquiera de las formas que se toque simplemente a un niño en sus zonas genitales, que se lo toque con la intención de una satisfacción sexual, así haya o no penetración, es ampliamente delictivo, por más que lleve el término de abuso sexual simple o calificado con acceso carnal. Ahora, muy distinto de todo lo que estamos hablando, es cuando se une la psicopatía y la perversión en un mismo acto. Yo, como ustedes saben, en este momento me encuentro en la provincia de La Rioja, en la ciudad capital de La Rioja, y me viene a la memoria un caso que quiero también comentárselo rápido, que sucedió en el mes de agosto de 2018, y voy a dar el nombre porque está con sentencia firme, el caso Garay, que lo pueden buscar por internet. Esta persona es un hombre de 31 años de edad, que de pronto reincidente, porque tenía ya en su haber muchas conductas antisociales, fue cuatro veces reincidente, y en la última oportunidad que estuvo detenido, parece ser que hubo un enfrentamiento con otro delincuente, de quien conocía a su familia, y por una venganza hacia él, habría cometido un acto terrorífico. Esta persona secuestró a una niñita de cuatro años de edad en circunstancias que iba a comprar caramelos en una zona muy tranquila, y con todos los cuidados iba y volvía al kiosco, fue secuestrada, fue llevada a una zona prácticamente sin habitantes, un campo ahí en las cercanías del aeropuerto de esta ciudad capital, y allí la violó terriblemente, no vamos a dar detalles porque esto es un hecho académico público, pero quiero decirle que además de eso le pateó la cabeza y todo su cuerpo, y creyendo que estaba muerta, la dejó cuatro añitos, la dejó abandonada casi un día, exactamente 18 horas, a la intemperie, sin la ayuda de nadie, y como siempre, por esas casualidades, fue encontrada. La niñita hoy tiene secuelas de por vida. Yo tuve la oportunidad de hacer la pericia, y cuando esta persona se presentó ante mí, lo primero que hizo es sacarse la chomba, no recuerdo, la remera que tenía puesta, para mostrarme lo injusto que habían sido al tratarlo los elementos policiales, y compañeros de cárcel, mostrándome su espalda y su pecho con distintas lastimaduras, y victimizándose. Otro hecho característico de esto, que nos habla de la ausencia total de culpa, cuando inició el juicio, esta persona tenía, en su aspecto, como si hubiese ido al coafer, y con un corte especial, con trencitas atrás, bueno, un roquero, digamos, o sea que cero angustia, y ya habían pasado tres años de aquel hecho, todo lo contrario, estaba re bien, y lamentablemente, demasiado bien tratado, en la unidad carcelaria, en ese momento. Por supuesto, fue acusado de las mayores, con una imputación gravísima, y debo destacar, el buen accionar, tanto de los jueces de instrucción, como los jueces de cámara, durante el juicio, y de la fiscal, lográndose una de las condenas, realmente más altas, en esta provincia, que fue de 41 años, de prisión efectiva. Ustedes podrán ver, con este ejemplo, que rápidamente, les estoy mencionando, y en cumplimiento de mis 15 minutos, asignados para hoy, las tremendas diferencias que hay, cuando se unen, o se sumen, como dice Maritán, que vamos a retomarlo, si Dios quiere, y es posible, en el próximo congreso, de la AAP, en octubre de este año, en Mar del Plata, y retomaremos el tema, de la perversión, ofreciendo mayores detalles, ya que estaremos en un ámbito, estrictamente académico. Bueno, luego de esta introducción, que espero que les sirva, para distinguir rápidamente, lo que es, la perversión psicopática, o el psicópata, perverso, acuérdense de la frase, y de la ley de oro, el perverso puro, no psicopático, lo que pretende, es el placer sexual, y el psicópata, lo que pretende, es el ejercicio del poder, cuando estas dos cosas, se unen, tenemos el caso, Garay, que recién, para citar, solo a algunos de los miles, que tenemos, en la República Argentina, y Dios quiera, que algún día, esto desaparezca, cosa difícil, porque perverso, hay en todas partes.